Bienvenidos a MojiBlog. En esta ocasión les presentaremos 12 datos interesantes que seguramente no conocías y que te servirán para animar las discusiones con tus amigos o familiares. Vamos allá. Los nazis quemaron todos los libros de Samuel Freud. Cuando se enteró, el conocido psicólogo alabó el progreso, diciendo En la Edad Media me habrían quemado a mí. Ahora están contentos con quemar mis libros. Existe un fenómeno dentro de nuestro planeta Tierra que es unas 5 veces más caliente que la superficie visible. del Sol o incluso el núcleo interno de la Tierra. Estos son los relámpagos. Durante una fracción de segundo, el aire que rodea a un relámpago se calienta hasta alcanzar aproximadamente 30.000 grados Celsius, lo que se considera la temperatura más alta de la Tierra. El psicólogo Laszlo Polgar lanzó una interesante teoría. Cualquier niño se puede convertir en un prodigio en cualquier campo si se trabaja con ellos desde que son muy pequeños. Como experimento para demostrarlo, entrenó a sus hijas en el arte del ajedrez desde los 4 años. Las 3 niñas se convirtieron en prodigios del ajedrez, y la más joven, Judith, está considerada la mejor jugadora de la historia. Usando rayos láser, biólogos de la Universidad de Manchester han calculado con más precisión que nunca cuál sería el peso y el tamaño de los dinosaurios, y han concluido que no eran tan pesados como se pensaba. Por ejemplo, un brachiosaurio gigante cuyos restos se conservan en el Museo de Historia Natural de Berlín, y para el que se estimaban un peso de 80 toneladas, debía pesar solamente 23 toneladas. La cantidad de gas metano liberado por los grandes dinosaurios en sus ventos idales pudo ser suficiente como para aumentar la temperatura del planeta hace 150 millones de años, según un estudio que publicaba la revista Current Biology. Investigadores de la Universidad de Nueva Cáles del Sur demostraron que los días grises y lluviosos son buenos para el cerebro humano y la memoria, ya que mejoran la capacidad de recordar. Por el contrario, en los días soleados, nuestra memoria funciona peor. Es matemáticamente posible construir una máquina del tiempo real. Sin embargo, actualmente, se carece de la tecnología y los materiales necesarios para poder aguantar el doblaje físico del tejido del espacio-tiempo. Pero, en la teoría, sí podrá realizarse, según un trabajo publicado en Classical and Quantum Gravity. El material más antiguo de la Tierra es un polvo de estrellas hallado en un meteorito que tiene 7 millones de años de antigüedad, mucho más antiguo que nuestro Sol, que tiene solo 4 millones y medio de años. Estos granos de polvo microscópicos fueron forjados a una estrella distante en algún lugar entre 5 y 7 mil millones de años y fueron hallados en un meteorito masivo y rocoso que golpeó a nuestro planeta hace medio siglo con un asteroide que produce el meteorito Marchison, una enorme roca de contrita C2 de 100 kilogramos que cayó el 28 de septiembre de 1969, cerca de Marchison, Victoria, en Australia. El primer animal que no necesita oxígeno para sobrevivir se trata de un pequeño parásito de menos de 10 células llamado Genegulla salminicola, que vive en el músculo del salmón. Pertenece a la clasificación superior de los sedinarios, un filo de animales diblásticos relativamente simples, que viven inclusivamente en ambientes acuáticos, mayoritariamente marinos. A medida que evolucionó este insólito animal, pariente Mixosu de las medusas y los corales, dejó de respirar y consumió oxígeno para producir energía. Es el primer organismo multicelular cuya vida no depende del oxígeno. En abril, tuvimos conocimiento de otra prueba que le da la razón a la relatividad de Einstein. Una estrella llamada S2, cercana al enorme agujero negro que habita el corazón de la Vía Láctea, Sagitario A, no tiene una órbita elíptica fija como predice la teoría de la gravedad de Isaac Newton, sino que baila alrededor del agujero negro en un patrón que se asemeja a una roseta dibujada con un espirógrafo, como predijo Einstein hace 100 años. Hay en los restos de homo sapiens más antiguos de Europa. Los primeros humanos de nuestra especie en Europa ocuparon una cueva antes habitada por neandertales, cuyos restos de sapiens de hace casi 46.000 años nos obligan a trasladar esta transición cultural antes de lo que creíamos. Un equipo de científicos del Instituto Max Plan de Biología y Genética Celular Molecular, en colaboración con el Instituto Central de Animales Experimentales, logró crear cerebros de mono más grandes de lo habitual al dar a los efectos de tití un gen que es exclusivo de los humanos. El gen ARCHCAP11B solo se encuentra en humanos y activa las células madre del cerebro para formar más células madre, un requisito previo para un cerebro más grande. Y esto fue todo por hoy. Espero que realmente te haya interesado estas curiosidades y nos vemos en un próximo video de Molle Vlogs. Adiós.